¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están? ¿Dónde están el mejor mañana? ¿Dónde están los niños, la inocencia, los amigos? ¿Dónde están? ¿Dónde están el mundo unido? ¿Dónde están? ¿Dónde están? De izquierda, mira bien los bolsillos cuando abras la chequera Mira bien bajo la lengua y atrás de las orejas Mira bien abajo, cuatro mil metros, bajo tu conciencia ¿Dónde están? ¿Dónde están las voces que gritan? No ¿Dónde están? ¿Dónde están los seres humanos? ¿Dónde están? ¿Dónde está el futuro que nos prometimos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? La libertad, la dignidad, la libertad, la dignidad ¿Dónde están? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!